Que viva la vaca, que viva el pescado, que viva todo lo que yo no he masticado porque yo quiero vivir saludable y termino comiendo un cable Aquí estamos en mi casa y he logrado reunir a dos grandes amigos, admiro la música de ellos Of course, Noel Sacris y Al Guayna Que nos dejó esperando en la entrada, pero sigue siendo nuestro hermano Bienvenido Modelo no paga el auspicio, pero deberían de... Bueno, yo brindo, pero no me la veo ¿Y eso? Yo no tomo alcohol Se acabó la entrevista Bien hecho Se jodió esta mierda Mira Yo tampoco Alright So, Guayna, tú eres fan de la música de Sin Bandera, de Noel Quien no, o sea, en Puerto Rico todos somos fanáticos de la trayectoria de estos dos caballeros Yo crecimos con muchas canciones de recuerdos de la escuela Había un Canal 12 en Puerto Rico que ya no existe, que ponía videos musicales Y tú llegabas de la escuela y tú llegabas de la escuela a ver todo ese corillo, ser bandiflorentino, sin bandera ¿Naciste en San Juan vos? No, no, en Puerto Rico es increíble para mí, tengo dos grandes músicos aquí que se admiran Y tenemos un piano, Guayna, no sé, te atreves a cantarte algo Vamos a meterle, vamos a ver cómo suena un perreo con el piano No tengo micrófono, no importa, se escucha cuando hablo Es que estamos bajo presupuesto La cosa está jodida Me acabo de dar cuenta que no tengo Acabamos de pagar los taxes No, es un placer estar con ustedes Gracias Enrique, gracias Lo hice a propósito, nos pusimos los micrófonos aquí en el cuello para que nos cantaras aquí en el cuello Te podemos prestar este Eso está encendido, amor Comencemos con algo de Sin Banderas, algo que tú que te conozcas, Guayna ¿Te atreves tú? Uf, que lloro Yo estoy bien emocionado porque nunca pensé que esto iba a pasar en la vida Tengo a mi baby allá al frente también, estoy doblemente nervioso Cántale, cántale, cántale a Lele Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me llena el cuerpo Me ha pasado antes que no pueda hablar Eso Tal vez pienses que estoy loco, y es verdad un poco, tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras callaba La vida me dijo a gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural De no de fácil, la fuerza se marchita sin tener principio llega a su final Ahora tal vez no puedas entender Que si me tocas se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender Y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya lo entendí Que no eres para mí Y lloro Venga Gracias, gracias, gracias por eso Qué lindo, qué lindo cantar Coño, yo la entrené muchas veces Tú sabes cuántas veces yo he cantado esa canción en el carro y en el espejo Tiene que salirme bien Pero ahora se lo dedicas a Lele En el espejo con esto Ahora se lo dedicas a Lele ¿A quién se lo dedicabas antes? Antes a mi mamá Mira, mira Enfócame la cámara Olé Esquivo esa Me voy a morir No me voy a morir eso Vamos al perreo Me voy a matar Me estabas mostrando esa que hiciste con mi gran amigo Yatra también, ¿no? Sí Chica ideal Chica ideal Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero una chica Quiero una ya Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que no, que Que las doques a lo que, lo que, lo que, lo que, lo que Que va a Lille rebote, bote, 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 bote Por eso la quiero, pa' que ella me quiera Vemos tengo un barco, he cruzado el mar, he subido el río Por usted me he buscado mis líos Quiero que me abrace en Bogotá en la noche, hay frío Hoy que me soce el pelo, mami, mientras me quedo dormido Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho Alguien que se haga rumbiar, pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar ¡Qué nivel! Me encanta ¡Rebota, rebota! Vámonos con Rebota, let's slow it down Imagínate que Rebota fuese una canción romántica, acústica, piano ¿Te acuerdas el tono o nada? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, yo te sigo, a ver, a ver qué pasa Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al de enbojo Y yo posteo aquí con el... Pero yo me imagino, ¿cómo arranca? Tara, na, 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 na Pero yo te digo, mamarre, 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 mamarre Que arranque tú con el... Mamarre... 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 Mamarre, mamarre, mamarre... Cómo lo mueve esa muchachota Tiendo el de enbojo es que se bota Y yo ponteo aquí con esta nota Mamarre, mamarre, mamarre... Cómo lo mueve esa muchachita Ah, ya estamos jodiendo, estamos jodiendo Vamos, vamos serio, vamos serio con rebota Mamarre... 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 ¿En qué estabas pensando? ¿Qué estabas fumando tú? Mamarre... Yo sé que tú no tomas, pero ¿qué estabas fumando tú Cuando nos escribiste esa canción? Bueno, yo fumo babe Ahora estoy fumando babe porque me regañan después Ah, te mantienen ahí Sí, sí, no, me tienen ordenadito That's good Mira, yo miro y rebota 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 y rebota Uh, 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 uh Hija del diablo Dios te reprenda Hija del diablo No, no, espera, espera En vez de Hija del Diablo No, no, espérate Boricua, boricua, boricua No, escucha, boricua Hija del Diablo Hija del Diablo Hija del Diablo Pero Hija con L, Hija del Diablo Hija del Diablo Hija del Diablo Como lo mueve esa muchachita Le mete al dembow Y no se quita Y ella tiene nalga y tetita Nalga y tetita Esa es, ¿ok? Ok, Noel Nalga y tetita Nalga y tetita ¿Tú es una canción seria? No se ría, no se ría Vamos a organizar Nalga y tetita Rebota, rebota Oh my God Poesía del siglo XXI Vámonos de nuevo Diplomático Ah, pero ¿en piano? Sí Diplo Diplo Diplomático Diplo Diplo Diplomático Diplo Diplo Diplomático Este es automático Quiero darte cástigo Pero andamos diplo Diplo Diplomático Tú con tu yestro elástico Yo quiero darte látigo Diplo Diplomático Este es automático Quiero darte cástigo Pero andamos diplo Diplo Diplomático Tú con tu yestro Ey Como la cortesía no me permite Darte todo lo que necesites Aunque tenga el ritmo Que te debilite Pa' que se pierda Que me haga daño Tal vez si tú la merites Pero hay algo que puede Que me limite Tranquila No se apapache Mamá No se agüite Que ninguna La lata ya ni le compite Pida lo que quiera Le doy lo que necesite Pero no se precipite Mejor recapacite Que andamos Diplo Diplo Diplomático Esto es automático Quiero darte cástigo Pero andamos Está buenísimo La cortesía no me permite Darte todo lo que necesite Wow Tengo otra dulce Me hizo acordar a Kendrick grabar con Humboldt Con A ver Que fue lo último Lo último que comiste Guayna Lo último que yo Bueno Me acabo de tomar un café Lo último que comí Fue Un veggie burger Veggie burger Correcto ¿Sos vegetariano también? Como muy limpio Yo también Yo también Estoy como tendiendo Al veganismo Sashimi Si no Si no Vegetariano Pesetariano Ok Pesetariano Pesetariano Puerto Rico Dicen pesetas A los A las Cuartas De 25 centavos Ah Pesetariano Vegetariano Ok So that's last thing you ate So we're going to improvise The song right now About making a veggie burger A veggie burger And I can't find it in Spanish Uy veggie burger Veggie burger Oh my god Ok We got more than Jesus Christ Este Vamos acá Me comí una veggie burger Me comí una veggie burger Llena de vegetales Me comí una veggie burger Yo como limpio Como guayna Me comí una veggie burger Llena de vegetales Llena de vegetales Quiero ser como guayna Y me comí una veggie burger Que viva la vaca Que viva el pescado Que viva todo lo que Yo no he masticado Porque yo quiero Vivir saludable Y termino comiendo un cable Porque enrique te digo Que tú eres mi amigo Te quiero pero Aquí tú eres testigo Que estamos rebajando Estamos en dieta Porque en verano Las pechos, las tetas Van a quedar muy fuertes Para en el bote Meterles a ojo O humo en masacote Oye Te digo mi hermano Que este es el jingle De los vegetarianos Me comí una veggie burger Como guayna Quiero ser como guayna Y comerme una veggie burger Fish life matter Fish life matter Dejemos de estar tirando Plástico en la playa Que en 50 años Va a haber más práctico En el mar que peces Es verdad Así que miren Estamos jodiendo Pero entre notitas Y notitas Le estamos enviando un mensaje Es verdad Es verdad Bravo Oh my god Yo pensé que iba a estar complicada La canción del veggie burger Y completamente improvisado Se nota Se te nota Vamos por ahí Dale Se te nota también No pero vamos a cantar Otra vez Ok dale lo que tú quieras Ok Se no me limpio Me salvé Me salvé A varios cientos Kilómetros ¿Cuánto te gusta? Esa está buena Pero no me acuerdo Muy bien de la letra La que tú te hagas Esa Esa Eh A varios cientos De kilómetros Huele tu voz En el calor Igual que el sol Me siento como un gran memónico Va comprendiendo una canción en mi interior Sé que sin mí no suena lógico Pero no olvido tu perfume mágico Y en este encuentro telefónico He recordado que soy loco por ti Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto Cuando te siento Tan cerca aunque estés Tal vez Tiene como Venga 20 años 20 años cumplimos con Sin Bandera este año 2021 Es un año especial para nosotros Felicidades Felicidades Que viva la música Que viva la música latina Que viva la música con mensaje bonito Que viva la música que aporte al corazón y al amor En nuestro diario vivir Que tantos malos ratos que pasamos Necesitamos cositas lindas como esta Definitivamente Noel tantos años de experiencia ¿Qué le recomiendas a Huayna? Que Huayna Relativamente es un artista nuevo De toda tu experiencia ¿Qué le recomiendas tú a Huayna? Pero talentosísimo Me lo está demostrando ahorita Improvisando Eso es un arte Y es un talento Que ya quisiera tener De rapear Y los freestyles De los raperos A mí se me hacen Me saco el sombrero La verdad es impresionante Y me encanta Me encanta su personalidad Y su talento La verdad Y que seas de Puerto Rico Bueno es Gracias bro Yo estoy buscando aquí Otra Definitivamente bro Yo estoy bien agradecido De estar aquí contigo Cantando Y mientras estabas hablando Estaba buscando esta letra Para cantar esta contigo Antes de ir Uy pero por favor Yo sé que mi gente en Puerto Rico Se está disfrutando esto ahora Buenas noches Mucho gusto Eras una chica más Después de cinco minutos Eras alguien especial Sin hablarme Sin tocarme Algo adentro Se encendió En tus ojos Se hacía tarde Y me olvidaba Del reloj Estos días A tu lado Me enseñaron Que en verdad No hay tiempo Que en tus brazos Ya no habrán No hay noches desiertas Entré en mi vida Yo te lo ruego Te comencé Puedes pasar un momento Bien lindo Te lo juro Es muy lindo Es muy lindo Poder hacer música Que tantas personas Dedican Y ser cómplice De tantos mensajes De amor A través de los años Es una bendición ¿Cuál es la canción Que más te piden? De todos los éxitos Entra en mi vida Sin duda fue Y sigue siendo una canción Muy muy importante Que me alcance la vida Me piden muchísimo Me piden muchísimo Ahorita en mi plataforma Ya te platicaré Pero en mi plataforma Ahorita tenemos saludos Y es impresionante Todo el tiempo Está empezando a la de Les pido a Dios Que me alcance la vida No me dé tiempo Para regresar Lo mucho que me da No, es pan Es pan, es pan En serio Se sabe Ah, tú crees que Estaba exagerando Sí, por fan Sí Es Guaynavici Mi chichi Es Guaynavici Mira, mi gente Yo voy a ir bajando Para el aeropuerto Que tengo que ir saliendo ya Háblanos de diplomático Antes que te vayas Diplomático Un tema con Major Lazer Seguimos fomentando La cultura Y evolucionando El cambio Es lo único seguro En la vida De los seres humanos Brother Y mira que lindo Un artista de reggaetón Freestyle Evolucionando ahora Con este Músico tan talentoso Pianista talentoso La música no tiene género La música no tiene género Es el puro corazón Eso es así El arte nos une Olvidémonos de género Así que nada Esto es otra prueba más Brother Que el que persevera Fuerte triunfa El que persevera Y trabaja fuerte Triunfa Así que aquí estamos En Miami Dándole con todo Nuevo tema diplomático Major Lazer Diplo Ape Drums Wash and Fire Tenemos ahí Jamaica Florida Puerto Rico Está todo mezclado ahí Y nada Se lo hicimos con mucho cariño Para que lo disfruten Así que nada Pueden buscar el video En YouTube Que ya está disponible Diplomático Bueno En plena pandemia ¿Has encontrado el amor? Bueno Lo encontré antes ¿Tú no te sabías la historia? Cuéntame Bueno la historia fue Que yo estaba enamorado De Lele ¿Tú la seguías a ella antes O ella te seguía a ti antes? Nos conocimos Cuando yo empecé a hacer música Yo no ni la escribía Ella decía Muchacho no me va a hacer caso ¿Por qué pensabas Que ella no te iba a hacer caso? Bueno porque yo vengo From scratch O sea mi cuenta de Instagram Es la cuenta que yo tenía De universidad con 200 followers Y era Jeanne Rayita abajo 04 Posiblemente Dos años anteriores a eso Decía Tu baby chulo O algo así Tu baby chulo .com Pero Nada From scratch ¿Sabes? Y uno a veces ve Cosas inalcanzables O irreales Porque Uno dice Coño yo soy un chamaquito Que estaba Y yo me vendía celulares Brother Antes de hacer que te cantar Me pasa lo mismo Con Harry Berry No me penas Sigue totalmente Sigue tratando ¿Cuál es el secreto? Para que Harry Berry Posiblemente vea este podcast Si puede ser Puede ser Pero a ver ¿Qué le recomiendas a Novel? ¿Qué debe ser a él Para que Harry Berry Le preste atención en el Instagram? Bueno No necesariamente Lo que me funciona a mí Le va a funcionar a él Pero dale unos tips A mí fue un movimiento de cintura Yo te diría que fue la originalidad De hacer un concepto visual Que vaya acorde con la música Pero yo creo que ella cliqueó Porque la personalidad de ella Lo que ella proyecta Es bastante parecido a lo mío Detrás de un lente Y ella está haciendo música Ahora no Y a ver algo que se parece a ella Pues obviamente Eso es energía Eso es vibra Ella conocía de ti Tú obviamente conocías de ella La primera vez que se vieron ¿Qué pasó? Me siento intimidado Siento que tengo que ser bien neutral Ahora en la cámara ¿Qué pasó? Pero dile qué pasó Voy a asumir un punto La estoqueaste Bueno Yo hablaba con ella Y nos conocimos en California Pero fue por DMs Los primeros mensajes Sí Empezamos a ver por DMs Y me trajo problemas ¿Sí? ¿Qué problemas te trajo? Yo estaba en una relación anteriormente Y eso me trajo problemas Pero era una amistad Nunca hubo nada Nos conocimos en Los Ángeles En unos premios Y de ahí para abajo Yo empecé a buscar excusas Para llegar a Los Ángeles Voy a grabar Voy a grabar O sea, con todos estudios Hay en Puerto Rico Y mi amigo Voy a grabar Mándame la pista Y yo grabo acá Fígurate Como así en Puerto Rico Ojoceando al fin, papi Y nada Después de eso yo le dije Coño, le le Oye, sabes Yo creo que yo me estoy enamorando de ti Y me dijo Oh, thank you Ah, thank you So kind Y como tomaste tú eso My heart, bro So, nada Después de ahí yo seguí Did you believe him, Lele Did you believe him Como te dijo Si? Yeah, but she wasn't You felt the same You felt the same No, why? I didn't like him You didn't like him? No He wasn't your type? It was March March, last year in March This happened And he left Right? Yeah No me paro más bola Como dicen And I became I missed him And I completely fell in love with him And I chased him And I fought for him Beating hard Yeah, she fought for me Really hard Wow Yeah Like, it's a thing that I Sabes que es bien lindo verlo Especialmente en estos tiempos Porque una mujer que pelea así Por estar con un hombre En una relación así Te arrepentí mucho decirle eso Sabes que me dices Te voy a enamorar a ti Y yo digo No, digo nunca gracias Y digo Ay, yo también te amo Te lo amo Y yo le dije Gracias Pues mira Me consta Los conozco a los dos Y estoy muy contento De que estén juntos Y que están felices juntos And I love it Bueno Nada Y espero la invitación a la boda Next year Next year Viene boda Año que viene Exclusiva Focus, Julio Over there Next year Ya sabes quién te va a cantar Ya sabes quién te canta Entra a mi vida Claro Compren los discos de Guayna Le hace falta comprar un anillo Y el anillo tiene que impresionar Me puse a comprar sortilla Con el piano No tienes un mollero Me tengo que ir para Dario Guayna E Guayna Vichy Boda No tienes que ir para Dario Guayna Bur� Seguir 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 Con el rojo